Hola, Bárbara, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una cotorra argentina de compañía que nos va a servir hoy para hablar de ellas y lo que tienen que hacer con ellas en Madrid, con la población que ya es silvestre, de las naturalizadas, escapadas de animales de compañía y demás, abandonadas también. Y bueno, queríamos hablar del contrato millonario de 3 millones de euros que va a activar en octubre el edadito de Madrid para erradicar 12.000 de las 13.000 cotorras argentinas y de crámenes que hay en la capital. Y bueno, queríamos hacer unos apuntes porque entre todos tenemos que sumar fuerzas. Todas las directoras a nivel nacional están de acuerdo con instar al Ayuntamiento de Madrid que realice una gestión ética, es decir, controlar la población de estos loritos catalogados como invasores, pero controlar no significa erradicar, sino realizarlo de manera ética con el mismo coste para que su población disminuya y decrezca y esté controlada, pero no tenerlas que sacrificar. Claro, porque antiguamente decíamos que se iban a gastar, o decía el Ayuntamiento se iba a gastar 100.000 euros para la gestión de cotorras, pero ahora ha subido a 3 millones para dos años, lo cual sale a más de 240 euros por cotorra. Sí, creo que eran 272 euros. Esto en principio en su plan es hacer trampeo en los nidos, capturar los trampeos con jaulas, en principio no deberían utilizar armas de fuego según la normativa de la ordenación de Mediambiente del Ayuntamiento de Madrid, si bien quizás trampeen para usar la cabina. Entonces van a gastarse esa fortuna que sale a 272 euros por cotorra. La gestión ética en sí misma, que sería, por ejemplo, la esterilización de base extremizada de machos. Y marcaje. Y marcaje, así como marcaje de hembras, ya que las hembras no se las pueden esterilizar, puesto que corren más peligro, pero forman pareja vitalicia, es decir, esa pareja ya no se reproduciría. El coste de esa intervención son solo 30 euros, tendríamos el resto de 230 euros o 40 euros para poder realizar, para afinado de huevos y otras medidas de control. Bueno, la captura también tiene su coste. Claro, la captura tiene su coste, a la par que capturas puedes realizar la esterilización. Con 272 euros por cotorra hay cabida de sobra para hacer las 12.000 cotorras o 13.000 cotorras de manera ética. Sí, porque normalmente el problema de la gestión ética es que suele ser a corto plazo más cara, sin embargo, suele tener resultados a medio plazo y largo plazo, cuando las medidas de erradicación suelen ser nefastas, hay que repetirlas año tras año. Y en este caso, con el contrato millonario, no hay ninguna justificación, ni siquiera económica, para realizar esto. Si bien es cierto que la normativa te insta a controlar, la europea siempre hay que intentes realizar métodos éticos antes de que pasaran medidas letales. Y es cierto que normalmente cuando tienes una especie que se tenga en basura catalogada no puedes devolver al medio natural. Sin embargo, siempre se pueden pedir excepciones, si es científico, etc. De hecho, si entramos en la última aplicación del Ayuntamiento de Madrid, que luego pondremos en los comentarios del vídeo, vemos cómo dicen que un 10% de las cotorras se van a coger para esterilizar y marcar. Es decir, puedes hacer un 10% así, el 90% las vas a sacrificar, puedes hacerlo al revés, puedes hacer el 90% de esa manera. Lo triste es que si bien es cierto que Madrid cuenta con el 50% de la población de cotorras a nivel nacional, con estos 13.000 individuos, esto es resultado del mascotismo caprichoso y de un abandono institucional del medio ambiente. Es decir, lleva habiendo cotorras 30-40 años, había 10, había 1.000, había 2.000, no. Y se toman medidas como siempre cuando ya tenemos 13.000. Porque hace un año, hace 5, esto no era importante. Sí, tenía la misma importancia y nadie ha realizado nada. Y cuando se toman medidas por negligencia 40 años tarde, pues suelen tomar esta vía rápida que además no va a ser solución, puesto que hace falta una estrategia nacional. Evidentemente, en el resto de municipios de la Unión de Madrid también hay cotorras que van a migrar a Madrid. Gracias a esos objetivos se va a hacer de manera ética. Entonces, en realidad... Esto es lo de siempre, un ciclo vicioso de matar animales con dinero público que no llegan a ninguna parte a modo de lavado de cara. Sí, además, podéis imaginar qué empresas, de qué potentes, pueden llegar a poderse ni siquiera presentar a esta licitación de 3 millones de euros, pues las multimillonarias. Sí, está claro que con 3 millones de euros... Es un nuevo negocio de control de plagas. Sí, con 3 millones de euros, si las capturo y las sacrifico, me sobran 2 millones de beneficios. Si las capturo y lo hago ético, las utilizo y marco, me sobra uno. Entonces, claro, van por la vía del dinero. Pero recordemos que ese dinero es dinero público que pagamos entre todos. Y que no va a valer para nada, ya que migran a otras cotorras. Es todo un ciclo de maltrato infinito que se va ahora a centrar en la cotorra argentina en Madrid y también, de manera parcial, en la cotorra de Cramer donde haya. Claro, a ver, en realidad, estos animales no tienen que pagar con su vida por la mala gestión a nivel municipal, autonómico y estatal, de las especies sóticas invasoras en general, en concreto, de esta que ni siquiera han sido capaces de pasarnos el informe del impacto real ecológico que tiene. Y desde la Federación Española de Protección Animal, de la que somos parte, ¿ha habido ya contacto con el Ayuntamiento para hablarles sobre la gestión ética, que es posible y eficaz? Sí, en la anterior legislatura que estaba Carmena, ya se le pasó el plan de que había que hacer lo ético, que había que empezar a tomar medidas. Allí nadie hizo nada, oído solos, se centraron básicamente en los datos, que está muy bien, pero esto era un tema que también había que ir abordando, se ignoró. Y ahora también, con el nuevo gobierno de derechas, se ha intentado exponer que hay otra vía alternativa, con el mismo coste, eficaz también, y más sostenible en el tiempo, y con menos rechazo ciudadano, y se hacen oídos sordos. De nuevo, se vuelve a intentar implementar la masacre y destrucción, que va a ser repetitiva a lo largo del tiempo. Han dejado un 10% de las cotorras, unas mil y pico, para hacer este seguimiento, pero realmente va a seguir habiendo captura a lo largo del tiempo. Sí, porque se convierte en un negocio, el maltrato animal se convierte en un negocio. El control de invasoras no puede pasar a convertirse en un negocio. Igual que en otras partes, para ser un deporte barra caza. No, es una vergüenza, eso solo perpetúa... Tenemos que recordar que en todas las órdenes de veda de caza de todas las comunidades autónomas, la cotorra, el mapache y demás, son más peces que se puede disparar. Ahora quieren que eso pase en la ciudad, y bueno, es un desastre, puesto que la mayoría de los madrileños están en contra de esto. Es cierto que hay muchos nidos que hay que retirar para que no sean un peligro para los viandantes, eso hay que irlo gestionando, o sea, hay muchas cosas que gestionar, pero eso no implica que si quieres reducir tu población de cotorras y que tengan menos impacto en la biodiversidad y demás, no lo hagas de manera ética. Es que una cosa no quita la otra, se pueden hacer las cosas bien. También habrá que ver el proceso de participación ciudadana en materia de medioambiente que ha llevado a esta licitación, que brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia totalmente. Bueno, también queremos que las personas sepan que la masacre cotorrera ha ocurrido ya en muchos puntos de España, como Zaragoza, Málaga, Mallorca... Bueno, Zaragoza, déjame añadir que se remonta a 2006-2016, o sea, hace un montón de años en Zaragoza se dispararon 5.000 cotorras, y bueno... Y en curso está en Málaga, en Córdoba, en muchos lugares, y esto no deja de ser en distintos puntos, abandono y negligencia administrativa, y luego lavado de cara y continúa el lucro de las empresas de control de plagas. La tengo así porque si no está, se va volando. Entonces, desde CEPA, ¿hay un change abierto dirigido al Ayuntamiento de Madrid? Sí, ya tiene unas 43.000 firmas, bueno... También estamos a las personas, aparte de que firmen y difundan el change, que escriban al Ayuntamiento de Madrid, y llegan al Ayuntamiento de Madrid, exigiendo que, ya que ya se ha aprobado el contrato, que luego pondremos el link, se cambien las condiciones, está todavía abierto, y podría cerrarse a que se haga ético. No tiene por qué masacrarse a los animales para nada. No está diciendo que no se están pidiendo medidas éticas de control, no de erradicación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre las cotoras argentinas. Iremos entre todas las directoras y demás, realizando acciones para que entre todos consigamos cambiar esto, que va a empezar en octubre la masacre, ya ha empezado a hacer cierta retirada de nidos con pollos de héroes y demás, pero octubre va a empezar ya a ser más sistemático durante 22 meses. Nos han escrito vecinos, por ejemplo, de Plaza Léptica y otros lugares, de cómo hace un par de semanas se han retirado nidos con pollos dentro, cómo se arrastraban estos nidos y los bebés se asfixiaban dentro. Eso es parte de la retirada estándar de nidos, que se lleva haciendo muchos años, si bien no vemos ningún bienestar animal ni el menor daño posible con crías en el nido. Pero se hace como se quiere cuando es una barbaridad. Entonces, bueno, vamos a ver a qué llegamos con este contrato millonario de exterminio en Madrid Capital. Gracias por ver el video.